Bueno, buenas tardes. Nos encontramos departiendo en la tarde de hoy con estos colegas, maestros de la música. Y queremos compartir con todos los youtubers este tema tan bonito que hicieran los coyotes y esto que dice, mientras tuve dinero. Mientras tuve dinero me quisiste, y apenas se acabó, no me olvidaste. Mujer interesada ya te fuiste, y por pobre yo sé que me dejaste. Cuando vuelva a tener dinero en carta, seguro que no vuelves a buscarte. Y a decirme que me quieres con el alma, y que nunca tu vuelves a engañarme. Pero yo que conozco a tu cariño, a comprarte no vuelvo ni a tu amor. Para ti nada más tengo el olvido, para otra mujer mi corazón. Me serviste tan solo de experiencia, para nunca confiar en la mujer. Tienes negro el corazón y tu conciencia, me quisiste nada más por interés. Pero yo que conozco a tu cariño, a comprarte no vuelvo ya tu amor. Para ti nada más tengo el olvido, para ti nada más tengo el olvido, para otra mujer mi corazón. Me serviste tan solo de experiencia, me serviste tan solo de experiencia, para nunca confiar en la mujer. Tienes negro el corazón y tu conciencia, me quisiste nada más por interés. Tienes negro el corazón y tu conciencia, me serviste tan solo de experiencia. Tienes negro el corazón y tu conciencia, me serviste tan solo de experiencia.